Estaba humeando el tizón y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido que no podrán olvidarlo Y es que atizaban el horno De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente vamos a piscar manzana Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la prensa publicaron por puente de una embajada En un rancho del desierto Allá en Búfalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Se miró el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos La soga le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro El horno no está pa' bollo Huele a azufre del infierno Lo acusan de muchas cosas Casi me lo estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Por ahí dicen que ya me trae juido Que ando en broncas Que son muy pesadas Pero yo sigo estando tranquilo Tengo a toda mi gente arreglada La payola soluciona todo Solo hay que saber administrarla Todo se hace en función del negocio Y eso siempre te da resultados Cuesta mucho Pero es necesario Para que nos hacemos tarados Es bonito Llegar con los grandes Y te digan Que gusto mirarlo Esto no es nada nuevo señores Ni tampoco que se va a acabar Esto es cosa de toda la vida Es la mafia de origen mundial Para todo se ocupa el dinero Y a los jefes Y a los jefes les gusta gastar He invertido bastante dinero Pero sé que ha valido la pena Porque tengo las puertas abiertas Los billetes son llaves muy buenas Los labores se pagan por mes Y otros hay que pagar por quincenas Todos me apodan el efectivo Porque poco acostumbro Chequera Mi oficina es en donde me paro Y mi banco Y mi banco traigo en la cajuela El dinero Genera dinero La payola Te arregla problemas Yo no culpo al que recibe lana Ni tampoco al que da la payola Cada quien cuida sus intereses Y eso es digno de cada persona Que bonito Es poder tratar Sin tener Que sacar La pistola Leopoldo siempre portó El arma Que tanto quiso Una pistola plateada Con cacha Con cacha de oro Macizo Para que se la quitaran Matarlo Iba a ser preciso Le dijo Ruiz El teniente Escuche Lo que le digo Si no me trae Los billetes El arma Queda conmigo Leopoldo Le contestó Yo no mantengo Bandido Nadie me llama bandido Que viva para contarlo Solo por verme ofendido Muy caro a duera de pagarlo Empiece a rezar Si sabe Que ahorita Voy a matarlo Teniente No soy cobarde Pero tampoco asesino Su buen revólver Descargue Y déjele un solo tiro Vamos los dos a jalarle Y que decide Y que decide el destino Dejaron solo una bala Girando en ese tambor Leopoldo Leopoldo pidiendo el arma A la frente se apuntó Cuando nadie lo esperaba Le dio tranquilo el jalón Ya estaba echada la suerte La gente se estremeció Leopoldo dijo sonriente En esta no me tocó Haga lo mismo teniente Si es tan hombre como yo Ahorita voy a probarte Que soy bragado también El teniente decidido Se puso el arma en la sien Se oyó tremendo estallido La muerte cargó con él La gente se amontonaba Viendo al teniente en el piso Mientras Leopoldo guardaba El arma del entredicho Una pistola plateada Con cachas de oro macizo Hoy somos los más buscados Pero cuál es el problema Si ya nos acostumbramos A trabajar en la quema Nacimos con sangre brava Y pólvora en nuestras venas Las leyes se dan de topes Por la culpa de nosotros Pero ya no hay vuelta de hoja Así es este gran negocio Por ahí dicen cría cuervos Y te sacarán los ojos Que somos los más buscados Por ahí dicen noticieros Pero andamos en la calle Haciendo lo que sabemos Y le pese a quien le pese Aquí mismo seguiremos Billetes y más billetes Tiramos por todos lados Pero así como gastamos Se regresa triplicado Por eso es que no hay problema Que seamos los más buscados Para controlar países Se gasta mucho dinero Hoy quieren echarnos guante Eso es traición compañeros Si somos del mismo equipo Porque andan con tantos pelos Hoy somos los más buscados Por toda la policía Pero somos más buscados Para surtir mercancía Ya estamos bien preparados Para darle batería La lealtad de un pistolero Se le aplaude Se le aplaude Y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumpleaños Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas Y el regalo Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el tema Se estorbaba Y el emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar aquel bandido Tú le estorbas A mi jefe Y matarte Lo he planeado Toda la gente del chacán Por doquiera Te ha buscado Esta vez Vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevar suelo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carrón Disculpeme usted señor Esos presentes son caros Abre la cajuela jefe Y este es mi humilde regalo Como el compa está pesado El corrido va a perrón Si quieren saber su nombre Miren la televisión También la prensa y la radio Mucho hablan de este señor Muy seguro de sus actos Un cerebro muy capaz Porque no tenía zapatos Y hoy casi es un general Su rollo ha sido un misterio Quien sabe que irá a pasar Todo mundo de él comenta Pero no lo pueden ver Tal vez ande por los cielos En alguno de sus pies Disfrutando de mujeres Amado por más de cien Los gringos pagan millones Por ver narcos en prisión Y los mexicanos sufren Por la fama del señor Se convirtió el pececillo El enorme tiburón Donde quiera está su foto Toda la gente la ve Da muy buena recompensa A quien dé una pista de él Ese dinero es la muerte Hay que lo cobre la ley Seguirá bailando el trompo Nadie lo podrá parar Primero le dieron cuerda Y hoy hasta quieren llorar Y hoy hasta quieren llorar Ese dolor de cabeza No se lo pueden quitar Si quieren esa cabeza Va a estar mucho, muy carbón En los cinco continentes Reconocen su valor Una vez más queda claro Que el mexicano es perro Música 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 Yo quiero aventarme un tiro Con el negro Con el blanco Y con el giro En este corral yo mando No se metan Con lo mío Música No porque sean de Palenque Van a creer Que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre Si era fino Música Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro Me las tienen que pagar Quiero escoger un día grande Pa' morirme Pa' morirme Por las pollas Que yo quiero Música Me gusta el 2 de noviembre Y ayer Fue día primero Música Cuando el sol vaya bajando Van a oírse Los tres gallos Canturreando Música Y cuando caiga la noche Dios nos estará juzgando Música Traigo la sangre caliente Música No me la puedo apagar Anda contenta la gente Saben que voy a ganar El negro, el blanco y el giro Me las tienen Que pagar Música Música No solo de traficantes Se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo Música De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían andaremos Y a los que morían a tiros Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Música Cada quien Es lo que quieren Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narcocorridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas, es la historia mexicana Hay que empezar desde abajo, pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios, porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño, ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo, tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero, y me echo una gana al aire No soy multimillonario, pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso, yo le mando un gran saludo Porque eso si gasta en lana, y nos ha fortalecido Si no hay dinero en el pueblo, hay bastante más peligro Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes, un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos retaba Quería jugar dos millones, a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo, rengo maldito, te quitaré el ojo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato, mostraron a un colorador Su placer a Johnny Jumper, líquitimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás, de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro, impresionó a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa a reventarte dinero? En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Le cayeron doscientos agentes Los rodearon en el restaurante Se peló del lugar en caliente A balazos salió el traficante No pudieron llevárselo preso R15 que bien te portaste Otra vez se burló del gobierno Le volvieron a pelar los ojos Se les suelen las manos de nuevo Les quedó claro que es poderoso Sigue dándole esquirra en muletas Y ahora se ha vuelto más peligroso Que se acargo del comando negro Brazo armado del cartel mafioso A cualquiera se le quita el lipo Cuando el hombre se pone furioso Trae la escuela del jefe ocho nueve Por los hechos se ha vuelto famoso Con su llana te lanza granadas Es más bravo que un perro rabioso En su troca blindada va y viene Personalmente atiende el negocio Cuando quiere recorre la plaza No le importa que llegue el soldado Lo acompaña a su equipo de casa Un convoy de hombres encapuchados Y aunque lo anda buscando el gobierno Los trabajos se llevan a cabo A la orden compadre tres letras La tercera no fue la vencida Aquí sigo vivito y coleando Al servicio de la compañía Me tendrán que seguir soportando Mis colegas de la policía Ya conocen mi temperamento Saben bien que yo no ando con juego Me volví demasiado violento Porque ustedes así lo quisieron Si ya no quieren que haya más muerto Vale más que le bajen de huevos El mensaje lo manda el muletas Y lo firma su compadre Teo Va a servirles el de las tablitas Y raíz de mi nombre verdadero A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues ¡Órale, ahí va! Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volará la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco, me conozco Tiendas y por ellas primo Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan Otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones No nos faltan piznaderas Ya no hay lucha ni hay remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Que heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Es por eso que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen mis antojos Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban Helicópteros alertan Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja De las costas sinaloenses Les traemos el corrido Allá nacieron seis grandes Y con el mismo apellido Son los hermanos Hernández Negociantes de los hijos Ellos en lanchas trabajan Con sus motores doscientos Burlando la vigilancia Viven siendo a mar abierto Diario se la están rifando Pero llega el cargamento El mayor en Sinaloa A palabra los embarques El más chico allá en la baja Solo recibiendo empaques Los otros cuatro en sus lanchas Muy marinos Viaje y viaje Seguiremos trabajando Mientras tengamos quebrada Por la América no paramos Hay bastantes toneladas Además los gringos quieren Y ellos son los que nos pagan Un trabajo bien pagado Y bastante muy riesgo Y bastante muy riesgoso Eso lo reconocemos Pero así es este negocio Cada quien trae su destino Y este ha sido el de nosotros Protegidos Protegidos Por mal verde Santo de gente pesada Si los quieren encontrar Les daré una pista clara Vaya a un campo pesquero Allá donde hay gente grana En la cantina El dos de oro Dos plebes Se emborrachaban Con dólares En la bolsa Y sus pistolas Pajadas Y sus troconas Del año Que afuera Tenían parqueadas Uno era de Sinaloa El otro era de Durango A leguas se les miraban Que andaban en malos pasos Son gallitos Son gallitos que no asustan La muerte Ni los balazos Le traigo este regalito Y un trago Pa' que lo bajen La noche es larga Mi amigo No quiero que se me canse Acaso no es Sinaloense Ni modo que se me raje Soy Sinaloense Soy Sinaloense Con pita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito Y el trago para bajarlo Oiga amigo Sinaloense Sinaloense Lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Usted sabrá Usted sabrá los motivos Acepto la invitación No lo voy a desairar Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar De que los que se aparezcan No se la van a acabar Cuando vayan pa' Durango Oiga amigo Sinaloense Ahí tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Baviraguaco Muy pegadito a la sierra Lo espero para invitarle Otra buena borrachera La familia Guzmán no se acaba El cartel sigue fuerte operando La noticia ya fue confirmada Y resalta el nombre del guano Los chapitos y toda su raza Apoyados al cien por el mayo El gobierno lo trae en la mira Es normal cuando eres jefe grande Pero al guano nada lo intimida Ya conoce los riesgos del cartel Tiene mucha gente que lo cuida Ya les ha demostrado su power Aureliano Guzmán es su nombre Y es hermano del que pasó chapo Lo respetan y respete el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero el diablo Es un hombre de carácter fuerte Su mirada proyecta respeto Su palabra de ley como siempre Las traiciones lo pone violento No perdona, no hay chance dos veces En la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil Pero al señor le sobra colmillo Sabe bien las maniobras del cartel Lo aprendió desde que era chiquillo Cualquier cosa que a él no le cuadre Truelanerres y cuernos de chivo Aureliano Guzmán es su nombre Y es hermano del que pasó chapo Lo respetan y respete el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero el diablo Música 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 No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Música Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Música Música Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Música 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 Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Música Porque yo no he de dar el ejemplo Te dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Música Vamos a hacerte una limpia Ya que te lean las cartas Quiero saber si me engañas Quiero saber que te cargas Porque me llegaron chismes Que ambas conoce que tantas Música Música Barraza dijo Pues vamos Para que no tengas dudas Él adoraba a su novia Y le cumplía sus locuras Sonriendo dijo a la bruja Dígale mis travesuras Música Se concentró la señora Y se asustó de repente Porque miró que dos brazos Abrazaban a su cliente Abrazaban a su cliente Le dijo Verás muchacho Que anda rondando la muerte Música Luego le leyó las cartas Y se le quedó mirando Le dijo No hagas negocios Con un señor alto y blanco Porque las cartas Me dicen Que por ahí Te traen de encargo Música Música Salió muy sugestionado Y fue y sacó su pistola Se la encajó en la cintura Por si llegaba la hora Aunque no creía en la bruja Ya no confiaba en la bola Música Así pasaban los días Y nada se presentaba Tranquilo ya se sentía Su arma muy poco la usaba No la portaba ese día Y ese día lo asesinaba Música La profecía de la bruja Señores se había cumplido Tal como dijo la vieja Lo mismo había sucedido Increíble pero cierto La novia está de testigo Música Música Música